Alternativamente, se puede emplear, sobre todo en aquellos casos en que las larvas se encuentran en fase muy temprana del desarrollo y que no permite aplicar estos criterios, alternativamente se puede proceder a la cría en el laboratorio de las larvas vivas tomadas del cadáver a efectos de completar su desarrollo y proceder luego a identificar a los insectos adultos. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo y no siempre se culmina con éxito el desarrollo larvario. Bajo estas circunstancias, la identificación de especies basada en el examen genético aparece como una opción bien fundada, dando buena prueba de ello el amplio número de trabajos en los últimos años sobre esta particular cuestión. Y que en lo que se refiere a la identificación del DNA o del ADN en los insectos, se han hecho investigaciones sobre el ADN nuclear y también sobre el mitocondrial, fundamentalmente la citocoromoxidasa 1 y 2. Del mismo modo, el análisis del DNA humano extraído de las larvas de insectos constituye otra aplicación importante que recobre un especial protagonismo en aquellos casos en los que en el lugar del hecho se encuentran larvas, pero no el cadáver al que se ha hecho desaparecer. El estudio del DNA humano en el material contenido en el tracto digestivo de las larvas permitiría relacionar a estas con una determinada persona. Se han identificado fragmentos del DNA humano en excrementos de pediculus pubis, conocido vulgarmente como ladillas, que incluso dio lugar a una sentencia ya famosa en el Tribunal de Los Ángeles, en la que no se tomó como elemento de prueba ante el Tribunal, no sirvió la coincidencia en una víctima de una agresión sexual, la coincidencia de este pediculus pubis en el agresor, el presunto agresor y la víctima, y fue necesario con posterioridad analizar los excrementos de esos pediculus pubis de esas ladillas que estaban en la víctima porque le fueron transmitidos por el agresor para establecer la relación de autoría con aquel delito. Igualmente se investigó el DNA mitocondrial, tanto en el tracto digestivo de larvas como de coleópteros, y fundamentalmente también son importantes los trabajos que se han llevado a cabo más recientemente, identificando el perfil de diferentes STR del cromosoma I, que como todos conocen es privativo del sexo masculino, a partir del contenido intestinal de larvas en un cadáver en el que se había simulado experimentalmente una agresión sexual, lo que abre una nueva e importante vía en la resolución de este tipo de delitos. La entomología emerge en este aspecto como un elemento más a tomar en consideración en determinados casos, en el siempre difícil proceso de la identificación individual humana. Y voy terminando ya, no sin antes insistir en el importantísimo papel que incumbe a la entomología en todo el proceso de destrucción de la materia orgánica. Es bien conocido que una vez que cesan las funciones cardiorespiratorias, bajo la situación de anoxia así creada, se permeabilizan las paredes de los lisosomas, liberando los fermentos o enzimas que contienen, los cuales comienzan a destruir las diferentes estructuras de las células. Se trata por consiguiente de una verdadera autofagia o autodigestión, conocida como autolisis cadavérica, la cual puede quedar definida como el conjunto de procesos fermentativos anaerobios que sufren las células por la acción de sus propios enzimas. La autolisis, aun sin finalizar completamente, es sucedida por la putrefacción cadavérica, que consiste en un proceso de fermentación pútrida, pero de origen bacteriano. Los diferentes gérmenes que intervienen en la putrefacción producen enzimas que van a actuar selectivamente sobre los principios orgánicos de la materia, los principios orgánicos de nuestra materia, sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre los hidratos de carbono, dando lugar a profundas modificaciones que conducen finalmente a la destrucción del cadáver. Se trata de un proceso que en condiciones ordinarias discurre a lo largo de unos pocos años, y en el que pueden distinguirse diversas fases o periodos bien caracterizados hasta llegar a la completa esqueletización del cadáver. Los correspondientes plazos de tiempo, siempre variables e influenciados por factores de carácter individual y sobre todo por factores ambientales, sobre todo la temperatura, pueden verse notoriamente modificados en función de la participación y desarrollo de lo que hemos venido denominando como entomología cadavérica. Son las diferentes cuadrillas u obreros de insectos de la muerte los que van a desempeñar ese importante papel como auxiliares de la putrefacción cadavérica, participando de forma muy activa en todo este proceso de destrucción de la materia orgánica. En este sentido, puede afirmarse que los insectos participan en la transformación, en la regeneración o mejor, en el reciclaje dentro de nuestro ecosistema de la materia orgánica en putrefacción. Podría decirse que el individuo que cae, que el individuo que muere, no es más que un sacrificio a la especie. Es, en fin, que la misma muerte, en este sentido, no es más que la eternidad de la circulación de la materia. Dicho esto, cobra todo su sentido la representación que realiza Valdés Leal en 1671 en sus dos cuadros denominados Jeroglíficos de las Postrimerías, los cuales fueron encargados por Miguel de Mañara para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla junto a obras de Murillo. Valdés Leal, posiblemente el más barroco de los pintores españoles del siglo XVII, pinta con tétrico y escalofriante realismo el triunfo de la muerte sobre el mundo, inspirado a buen seguro en el discurso de la verdad de Mañara, que habla de la fugacidad de la vida, de la inevitabilidad de la muerte y de la futilidad de las glorias y ambiciones humanas. Decía Miguel de Mañara, con el que tuve ocasión de participar en la causa de canonización que se le sigue, interviniendo en la exhumación de Miguel de Mañara, pues decía Miguel de Mañara en su discurso de la verdad, es la primera verdad que ha de reinar en nuestros corazones, polvo y ceniza, corrupción y gusanos, sepulcro y olvido. En uno de los cuadros de Valdés Leal, titulado Inictu Oculi, se representa el triunfo de la muerte con un esqueleto provisto de una guadaña que se alza sobre aquellas cosas que pueden alentar la vanidad humana. Con su mano derecha apaga una vela indicando la rapidez con la que llega la muerte, en un abrir y cerrar de ojo. Inictu Oculi. Nadie escapa a la muerte, ni el báculo y la mitra, ni la corona, ni la sabiduría, ni la riqueza. El otro cuadro, Finis Gloriae Mundi, fin de la gloria del mundo, desarrolla el tema de la muerte a través de una visión aterradora del sepulcro donde la persona se ha convertido en materia orgánica en descomposición. Se reconocen en un primer plano los cadáveres de un obispo con su mitra y su báculo y de un caballero que lleva un manto blanco con la orden de la cruz de Calatrava. Al fondo aún se advierte un tercer ataúd con un cadáver parcialmente esqueletizado y a su lado diversas calaveras y restos óseos. Es una representación de la putrefacción cadavérica. Pero la entomología cadavérica también ha sido objeto de representación. Puede apreciarse la presencia de diferentes insectos, concretamente de coleópteros y también de larvas de dípteros, sobre el cadáver del obispo que viene a concederle un extraordinario realismo a la obra. Se cuenta, y así nos lo refiere Antonio Burgos, que cuando Valdés Leal se encontraba pintando estas obras recibió la visita de su colega Bartolomé Esteban Murillo a quien ante la contemplación de aquellas escenas le salió del alma decir «Compadre, estos cuadros hay que mirarlos con las narices tapadas». Quiero mencionar por último a William Shakespeare quien también alude en su obra la entomología cadavérica. Concretamente, en la tercera del acto cuarto de Hamlet, príncipe de Dinamarca, en el diálogo que mantienen Hamlet y el rey preguntando este «¿Dónde está el cadáver de Polonio?» Y responde Hamlet «Está de cena, pero no donde comes, sino donde es comido. Cierta asamblea de gusanos está ahora con él. El gusano es el único emperador de la dieta. Nosotros cebamos a todos los demás animales para engordarnos y nos engordamos a nosotros mismos para cebar a los gusanos. El rey gordo y el escuálido mendigo no son más que servicios distintos. Dos platos distintos, sí, pero de una misma mesa. He aquí el fin de todo. Un hombre puede pescar con el gusano que ha comido de un rey y comerse luego el pez que se nutrió con aquel gusano, demostrándose así como un rey puede hacer un viaje de gala por las tripas de un mendigo. Toda una reflexión sobre la muerte y toda una lección para la humildad. Muchas gracias.